Con la llegada del invierno podría generar afectaciones algunos sectores como el caso de la minería informal con los accidentes laborales como los derrumbes e inundaciones, así como problemas también en el sector eléctrico que pueden generar conatos de incendio con la lluvia, señaló el especialista en higiene y seguridad. Vamos a tener un sinnúmero de tareas de mantenimiento, vamos a tener un sinnúmero de eventos como son inundaciones, declives y esto va a afectar muchos diferentes sectores, entonces el sector de la minería informal es el que siempre va en primer lugar con los accidentes laborales por los derrumbes, por inundaciones y con las alertas que se han establecido y con que se ha manejado el sector informal, de darle la información, aún así vemos que hay personas, trabajadores que laboran en estas situaciones de alto riesgo. Igualmente vamos a ver la situación del sector eléctrico donde con la lluvia las conexiones pueden darse en diferentes maneras y pueden generar conatos de incendio, entonces hay que estar bien claro de revisar las conexiones eléctricas, para ver los breakers, la situación de las conexiones, cómo están, para podernos anticipar a un posible conato de incendio. Es más, en esta temporada que estamos en verano, estamos viendo que se están generando incendios, igual todas las partes están secas y cualquier punto de ignición puede generar un incendio a gran escala. Por eso las inspecciones se tienen que dar, las revisiones por medio de la Dirección General de Bomberos, que ve esta parte de la situación eléctrica, también tenemos que buscarlos para tener la seguridad que no vamos a tener ningún incidente que ponga en riesgo los activos de una empresa o ponga en riesgo la casa de cualquier trabajador. Rodríguez indicó que el trabajador debe contar con equipos de protección personal para evitar cualquier tipo de incidencia. Sí, igual, cuando nosotros estemos haciendo trabajos de mantenimiento del equipo de protección personal es la primera línea preventiva que hay, es la barrera que debe existir entre los riesgos y el trabajador. Estos deben de ser los ideales, deben de ser los que se establece en la evaluación de riesgo y que el trabajador debe contar con ellos cada vez que haga una tarea. Recordemos que dentro de la Ley 618, en el artículo 18, en el inciso 12, nos dice que se debe de proveer de manera gratuita los equipos de protección personal a los trabajadores para evitar cualquier situación de peligro. Noticias 12, Darlene Tellez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!